hola y bienvenidos cómo instalar la simcar y la micro sd en un alcatel pot 67 lo explicaremos aquí a continuación para hacer el proceso de instalación de la micro sd y la simcar lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestro dispositivo entonces ahí lo apagamos y cuando lo estemos apagando pues en esta parte en esta esquina podemos levantar lo que es la tapa para proceder a hacer la instalación recuerden que él maneja dos opciones está la opción de la simcar entonces sencillamente jalamos esta ranura hacia abajo ahí jalamos y la traemos hacia el frente entonces de esta manera con el borde puesto de este teclado colocamos la simcar encima de esto y lo que hacemos es taparla ahí taparlo y volvemos y lo jalamos hacia arriba para que ancles a simcar para la memoria micro sd hacemos lo contrario jalamos hacia abajo y la memoria y después lo traemos hacia el frente ahí lo traemos hacia el frente y lo que hacemos es colocar la micro sd de esta manera osea ahí la colocamos ahí la colocamos y volvemos y tapamos y traemos hacia arriba así es de fácil y sencillo colocar a simcar entonces lo que hacemos es volverla a tapar y volvemos a iniciar nuestra máquina bueno como se pueden dar cuenta ya generó lectura de la simcar y la micro sd sin ningún tipo de problema espero que este vídeo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal dándole manito arriba para que tú te notifique y reciban todas las actualizaciones chao hasta una próxima